Si esa es la que no me conoce, me da en mi cama, ese obvio, piso como la 512 Me da como en veras, nadie se entera, aquí pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce, me da en mi cama, ese obvio, piso como la 512 Me da como en veras, nadie se entera, aquí pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si la mirada matara, la tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje, cuando se viste por, tiene el curiaquilla, la perro, solo pa' temor Una paña aguanta en presión, y la tienen bloquea Un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está hackea La baby está muy dura, pa' mi que está hackea Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota Niña buena se le nota, pero le presta la nota Si esa es la que no me conoce, me da en mi cama Se lo metí en contra y en cajita la coce Madre como entera, nadie me entera, compañera amiga Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toque se oyebe ahí Ella se recibe y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, perdemos las otras, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Y si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen no, si es mi contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce, tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Están privados porque nadie la vela, se puso bonita porque sabe que se bebe Aportarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el perfil Una Barbie pero no busco un keg, siempre le llego cuando dice bebe Aportarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones al ser, no tiene lo suyo pero quiere joder Y yo le di por en el preso, y en el cuello de beso Dice el tiempo como un preso, si la veo yo la veo el beso Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un viso como la 512 Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un viso como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que hacía Me sigue, me sigue Me sigue, me apreció Vengo y recorte Llego Vengo y recorte O asiste en Bad Bunny Oh, bad Bunny Na 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 Bad Bunny y el Barbie Me sigue? O no me sigue todavía? Oye, espero que sí.